Hace ahora 57 años, un joven salmantino robó dos gallinas junto a un río extremeño. Su intención era la de alimentar a su mujer y a su hijo, que apenas probaban bocado al no tener recursos para sobrevivir. Pero fue detenido, y el juez le impuso una pena de dos años de cárcel. El preso, Eleuterio Sánchez, descubrió que en ocasiones, la justicia no siempre hace honor a su nombre. Desde ese momento, una aura de rebeldía lo envolvió, y pasó de ser Eleuterio a ser el Lute, el azote de la Guardia Civil. Un delincuente prófugo que trajo de cabeza a las autoridades, y que pasó a convertirse en un auténtico mito que ha traspasado barreras, y que se ha convertido en la inspiración de películas, canciones y libros. Eres el Lute, el famoso Lute. Eres valiente y audaz. Te fugaste del tren y has conseguido llegar hasta aquí. ¡Pone tus cojones! Pero no es el único ejemplo de delincuente español que ha pasado a la historia por su carisma y su vida agitada. El listado es bastante amplio. Juan José Moreno Cuenca, alias El Vaquilla. Él fue un icono de aquella generación perdida, que vio en la delincuencia y en la droga, una vía para escapar de una infancia difícil. Ángel Fernández, alias El Torete. Lo mismo se encontraba en las calles robando vehículos, que hacía sus pinitos como actor interpretando lo que era. Un delincuente, y que aunque intentó rehacer su vida, terminó falleciendo de sida. Y la lista continúa con nombres tan populares como el de Santiago Corilla, alias El Nani. Un atracador que desapareció, y al que muchos consideran una víctima de un sector corrupto de la policía. O José Joaquín Sánchez, alias El Jaro, que con apenas 15 años, lideraba una banda que operaba en la capital española. Son los representantes de las delincuencias españolas de los 70 y 80. Uno de los factores de la sociedad de las décadas de los 70 y de los 80. Era la capacidad de los ciudadanos para mitificar a figuras que en otras épocas hubieran sido despreciadas por su comportamiento incívico. Pero en aquellos tiempos no tan lejanos. Personajes que lideraban la delincuencia en nuestro país, llegaron a ser objetivo de la admiración de jóvenes y de mayores. Convirtiéndose en representantes de la rebeldía contra la justicia. José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, vamos a empezar abriendo el expediente del que posiblemente sea el delincuente español más famoso de nuestra historia reciente. El Euterio Sánchez, popularmente conocido como el Lute. Un hombre que no solamente se ganó la admiración de muchos, sino que además se ha visto representado en la literatura, libros y en la gran pantalla en el cine. El Euterio nació en una familia de mercheros. ¿Esto de mercheros exactamente qué es? ¿Qué son los mercheros? Pues es una etnia, una especie de grupo social, muy parecido en sus costumbres a los gitanos, pero sin serlo realmente. El Euterio nació en el seno de una familia de mercheros de Salamanca, en el barrio de Los Pizarrales, en una pequeña chabola, el 15 de abril del año 1942. Y hay que decir que de su infancia apenas se conocen detalles y las crónicas lo sitúan después en Badajoz, ya estamos hablando del año 1961, siendo un joven de 20 años, acampado a la orilla de un río, junto a su mujer y su hijo. El hambre, la necesidad, le empujaron a robar gallinas y solo por eso lo detuvieron y lo condenaron a casi dos años de cárcel. Esto decíamos en el arranque, una condena a todas vistas excesiva para un robo tan simple, ¿no? Pues no solamente era una condena excesiva, es que además en el Código Penal, a la hora de juzgar un robo de este tipo, existía el atenuante por grave estado de necesidad, o sea, por hambre. Pero el juez que llevó su caso, Ricardo Álvarez, no tuvo en cuenta la necesidad de aquella familia que no tenía para comer, y le puso la condena más alta que existía por robo y además unida a los cargos de la ley que existía por aquella época, que era conocida como la ley de vagos y maleantes. Pues ese sentimiento de injusticia que nació en la mente de Eleuterio Sánchez provocó que desde ese momento cambiara su modo de ver el mundo. Fallamos que debemos condenar y condenamos a Eleuterio Sánchez Rodríguez como autor responsable de un delito de hurto de seis gallinas a la pena de un año y seis meses de presidio menor, y en abundamiento, y por indicación especial del comisario de policía de Badajoz, impongo a Eleuterio Sánchez Rodríguez, por la evidente peligrosidad social apreciada en él en cuanto a vago habitual y demás características de la socialidad que le rodean, a medida de internamiento en un establecimiento de trabajo durante un periodo no inferior a seis meses. Al salir de prisión, Eleuterio se instaló en un barrio pobre de Madrid. En el año 1965, junto a dos amigos, cometió un atraco en una joyería. El vigilante resultaría muerto por un disparo, aunque nunca se supo quién de los tres había apretado el gatillo. Se me ha hecho encima como una fiera. ¿Vas a salir de la joyería? En la joyería no puede ser. En la joyería no había nadie. Con la pistola en la mano y te ha pegado el tiro. El del tiro sí o yo. ¿Cómo que has sido tú? ¿Con qué? Con esta. ¿Pero cómo va a ser, eh? O sea que te vienes con la herramienta y no me dices nada y le pega un tiro a un tío. Venga, vamos, Eleuterio, que no ha pasado nada, hombre. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Ah? Que yo disparé al aire para asustarle. ¿No ves que ha venido por mí? ¿Qué coño quieres que hiciera? ¿Qué ocurrió en aquella ocasión con el lute? Pues esta vez la cosa fue mucho más grave y ni siquiera tenía un abogado que pudiera defenderlo delante de un juez. La condena no pudo ser peor. Pena de muerte, aunque finalmente le fue conmutada por 30 años de prisión. Dicen que fue precisamente durante su paso por comisaría cuando un policía le puso el famoso apodo del lute, que a Eleuterio no le gustó ni un pelo, pero que después quedaría para siempre atado a su figura. Su excelencia, el generalísimo Franco, ha tenido la gracia de conmutarle la pena capital por la decadena perpetua a 30 años, sin que esta pueda ser reducida por indultos, posibles amnistías y otros beneficios penitenciarios. Tome, tiene que firmar aquí. 30 años por romper un cristal es mucho. ¿Por qué tengo que firmar aquí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estoy conforme? Usted no sabe lo que dice. Vamos, no nos haga perder más el tiempo. Firme aquí. A partir de ahí, sus fuegas fueron casi cinematográficas, casi épicas. Sí, la primera fue al año siguiente, en 1966, cuando estaba siendo trasladado desde la prisión de Dueso, en Cantabria, a una cárcel de Madrid. Pues el lute tuvo el valor de tirarse de un tren en marcha y desapareció. O sea, la Guardia Civil lo buscó sin descanso por aquella zona rural, mientras que los medios de comunicación lo iban presentando a la sociedad como una especie de monstruo, de personaje despiadado, que mataría a cualquiera con el que se cruzase. Fue sin duda el criminal en busca y captura más famoso de aquellos años. En este punto se lanzó del tren e inició la huida. Tenemos razones para creer que se dirige a Salamanca. Salamanca, León, Valencia. Con toda seguridad el lute se encuentra en la zona formada por este triángulo. Tenemos prácticamente tomada toda la zona con 500 hombres procedentes de otras provincias que refuerzan y completan los servicios habituales. El fugitivo está solo, hambriento y posiblemente herido. La detención del lute es cuestión de horas. Aún estaba por venir su fuga más conocida. Tras ser capturado, el lute fue trasladado a la prisión del puerto de Santa María, en Cádiz. Dicen, José Manuel, que a pesar de sus intentos por estudiar estando en la cárcel, los celadores hicieron todo lo posible para impedirlo. Sí, lo que al parecer buscaban los carceleros era que se mantuviera esa imagen de un lute analfabeto, un lute delincuente. Y parece que no sentó muy bien que quisiera aprender y que empezara a leer libros. Por eso fue muy maltratado en esa prisión, tanto que pensó en ocasiones en el suicidio. Pero después de aguantar unos años difíciles en aquel penal, volvió a fugarse. Sí, fue la noche vieja de 1971, aprovechando un pequeño descuido de los celadores. Pero escapó en un estado de salud, hay que decirlo, bastante malo, tenía heridas en el pecho, heridas en una pierna. Pero aún así, ese deseo de salir de aquel infierno le hizo mantener la fuerza suficiente como para llegar a Sevilla y ocultarse en el interior de un colector general, un pequeño agujero, sin apenas iluminación. Y estando allí, pensando que iba a morir y con la luz de un candil, se puso a escribir una especie de testamento que al final se convirtió en unas memorias a las que puso por título Camina o Revienta. De nuevo, el famoso prófugo fue buscando sin descanso por la Guardia Civil. Pero su ingenio lo llevó a seguir en libertad por casi tres años, manteniendo en vilo a media España, que se forjaba ideas contrapuestas. Mientras, unos lo consideraban un criminal peligroso, otros empezaban a tratarlo como a una especie de héroe. José Manuel, ¿qué ocurrió cuando Eleuterio Sánchez del Lute fue detenido en el año 1973? A partir de ahí, paseó por varias prisiones, fue trasladado, por ejemplo, a la de Cartagena, luego a la de Córdoba. Hay que tener algo en cuenta, y es que la acumulación de 97 causas, en las que estuvo implicado por haberse fugado aquellas dos veces, suponían una pena de más de mil años de cárcel. Pero ahí influyó mucho el fin de la dictadura franquista. Lo primero le fue concedido, en 1980, un régimen de prisión por buena conducta, que ya le permitía estar libre durante el día, y tenía que dormir por la noche en la cárcel de Alcalá de Henares, pero finalmente, en el año 1981, le concedieron un indulto general que lo dejó completamente en libertad. Como hemos apuntado, durante su estancia en la prisión del puerto de Santa María, Eleuterio aprendió a leer, se hizo electricista, comenzó a estudiar Derecho, por cierto, él llegó a trabajar, ha llegado a trabajar como abogado. Sí, el UTE aprovechó su libertad para terminar la carrera de Derecho, y en 1986 ya lo encontramos trabajando en un gabinete de abogados de Madrid. Pero no ha sido su única labor profesional, él, como sabemos, ha escrito varios libros autobiográficos, como el que ya hemos mencionado, Camina o Revienta, y algunos otros como Mañana sere libre, Entre sombras y silencios, Una pluma entre rejas, Crónica de un campusiano, y Cuando resistir es vencer. Aparte de eso, también ha escrito en revistas, ha dado varias conferencias en cárceles, y muchas entrevistas en radio y televisión. Pero tampoco ha pasado de ser recibido en el mundo de la música, ¿eh? Tampoco, él llegó a cobrar más de 3 millones de pesetas por los derechos de imagen de su personaje en aquella canción, el UTE, de Bonnie M., que salió a la luz en 1980. Y él mismo compuso una canción, llamada Quisiera, que fue interpretada por el cantante Jerónimo en el Festival de la Canción de Benidorm, en aquel mismo año, año 1980, y que ganó el primer premio. Quisiera ser el barquero, solitario de aquel día, de aquella noche de luna, de olor a brisa del mar. Como no podía ser de otra manera en un personaje que alcanzó tanta fama, el mundo del cine se hizo eco de su figura, lo que le proporcionó, ojo, varios millones de pesetas en derechos de autor. José Manuel, ¿cuáles son las pelis en las que aparece como protagonista? Por ejemplo, a principios de 1987, el director Vicente Aranda rodó la película El UTE, Camina o Revienta, subvencionada por el Ministerio de Cultura y protagonizada por Imanol Arias y Victoria Abril. El éxito de la entrega y los galardones que consiguió empujaron al director a trabajar en una segunda parte de la cinta, Mañana seré libre. Y en el año 1988, el propio Eleuterio Sánchez fue invitado por el Ministerio de Cultura a hacer un viaje a Estados Unidos para presentar allí ambas películas en el ciclo de cine español del American Files Institute. Hemos iniciado este expediente hablando de un personaje tan popular como el UTE. Pero queremos ir más allá. Queremos conocer en primera persona al protagonista de esta historia, a Eleuterio Sánchez. Eleuterio ha tenido la amabilidad de atendernos a estas horas de la noche. Eleuterio Sánchez, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches, gracias. Hoy le saludo por teléfono, aunque el próximo sábado, día 17, le voy a poder saludar personalmente porque estará aquí en Málaga en el Hotel Hilton pronunciando una conferencia titulada La cárcel reinserta o es el ser humano el que se reinserta. Esta conferencia es a las diez y media de la mañana. Es correcto, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Le molesta que le llamen el UTE? Bueno, hubo un momento en que sí. Tenía un matiz peyorativo, pero hoy... Creo que hoy está asimilado. Bueno, creo que todo el mundo cuando habla del UTE... De hecho, se produce a veces una paradoja curiosa que yo en ocasiones digo el UTE. O sea, Eleuterio Sánchez dice el UTE inmediatamente. A mí esto me lo enseñó un editor. Un editor mío me dijo, dice... Porque, claro, yo vi en el libro el UTE... El UTE con letras grandes, Eleuterio Sánchez normal, con letras normales. Y me quejé. Le llamé y le dije, oye, esto dice... Mira, Eleuterio, escúchame una cosa. Dice, mira, por Eleuterio Sánchez, pues he desconocido. Pero por el UTE hasta un pastor en la montaña sabe de quién estamos hablando. Yo digo, bueno, pues eso es lo que importa en definitiva, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, esta noche le hemos dado un repaso a su vida. Un repaso muy somero, sin entrar muy al detalle. Pero yo quería entrar en algunos detalles que sí merecen la pena, teniendo la oportunidad y la suerte de poder contar con usted. De conocerlo desde su propia voz, ¿no? ¿Qué pasó por su cabeza aquel año 1961, cuando le condenan a dos años de cárcel por robar un par de gallinas para llevarse algo de comer a la boca? Bueno, realmente, a veces las cosas... Hay un dicho, ¿no? Que las heridas, las heridas, las grandes heridas, las heridas mortales no duelen. Se muere uno y ya está, ¿no? Entonces, no es el caso. Pero bueno, metafóricamente me vale, como metáfora. A veces te dan un mazazo tan grande que no tienes capacidad de reacción. Yo no entendía nada. Yo no había tenido contactos con la justicia, ni con policía, ni ficha policíaca, ni antecedentes de ningún tipo. Tenía 19 años. ¿Cómo se me puede poner por tres gallinas dos años de condena? O sea, eso es una barbaridad. Lo cierto es que hoy, claro, con los elementos que tengo hoy, puedo pensarlo entonces, ¿no? Entonces, me dolía en lo más íntimo, pero era incapaz de exteriorizar un pensamiento coherente, ¿no? Me sentí como un mazazo en la nuca, ¿no? Lo cierto es que en el juicio que tuvo lugar por esa fechoría, porque no cabe llamarlo de robo, sino fechoría, pues el fiscal se metió más con la condición de anarquista de mi padre que de la fechoría mía. O sea que la justicia de aquella época era tremendamente clasista, sobre todo eso, clasista. Yo era un desederado y era un perdedor de la guerra civil, porque la había perdido mi padre. Por tanto, eso ya era excusa para poner dos años ley de vagos y maleantes, que también me la pusieron. Un chico acostumbrado a trabajar, la propia policía, cuando me detuvo, me miraba a las manos, y dice, hay que ver, dice, si la mejor documentación la tienes en la mano, tienes muchos callos en la mano de hombre que trabaja. Pues claro, si es lo que he hecho siempre, trabajar. En fin. Eleuterio, usted ha protagonizado fugas casi cinematográficas, ha saltado de un tren en marcha, ha tenido a la Guardia Civil en vilo tras sus pasos. ¿Era usted consciente de su facilidad para burlar las autoridades? ¿O al final era un instinto de supervivencia y las cosas salieron así? No, vamos a ver. ¿Has dicho casi cinematográficas? Pues lo cierto es que no es casi, es que es, porque se ha hecho una película sobre el tema. Eso es. No, vamos a ver. Las cosas no obedecen siempre. No siempre obedecen a un cálculo premeditado. Hombre, globalmente yo tenía la idea de fugarme, ¿no? Y al respecto me había hecho una llave de esposas para quitarme las esposas pidiendo ir al servicio. Entonces las conducciones se hacían en tren y iba preparado. Pero bueno, una cosa es la idea y otra cosa es el hecho, ¿no? El facto. Eso se puede llevar o no se puede llevar a cabo. Pero bueno, las cosas indudablemente salieron aceptablemente tal como yo había pensado. Y bueno, pues tampoco fue una genialidad porque me tiré de cabeza del tren al quitarme las esposas. Y lo que salga, si hay un poste que me parte en dos el cuerpo, pues mala suerte. Y si no, pues al final aterricé de cabeza en una zona de balastro de piedra y me hice un montón de erosiones. Entonces el brazo derecho por el cúbito y... fractura de cúbito y radio. O sea, me quedé un poco desgalichado. ¿Qué diferencia? Porque usted en esa época supongo que el cúbito y el radio no sabría dónde podía haberlo ubicado. Pero sí había sido pastor y cuando la mano se me fue para atrás, por la muñeca partida, yo en caliente puse la mano recta. Tenía un ángulo de 90 grados mi mano. Cuando yo, bueno, medio atontado del golpe, iba pues como un borracho, progresaba por el campo como un borracho que pues medio cayéndome, ¿no? Pero la mano, me asustó mucho cuando vi la mano. Es muy desagradable, una mano así con torra para atrás, con un ángulo de 90 grados. Y en caliente la puse en su sitio. Pero claro, la fractura estaba ahí. Los dolores tremendos cuando se enfríó todo. Díjeme que paremos en la noche vieja del año 1971. Usted estaba herido y aún así logró llegar a Sevilla, esconderse, por lo que he leído, dentro de un colector. Allí empezó usted a escribir parte de sus memorias. ¿Cómo recuerda aquella experiencia? Porque fue mucho tiempo encerrado en ese colector. ¿Cómo vivía? Sí, bueno, ocurrió una cosa. La España de aquella época es difícil para cualquier persona joven situarse, ¿no? Estaba todo muy controlado. Era una España que se nos decía que vivía alegre y confiada. Yo creo que éramos todos un poquito borregos y teníamos los pastores que nos pastoreaban. Esa es mi opinión. Por tanto, bueno, al ocurrir el suceso del lute que se fuga del pedal de máxima seguridad, que es el puerto de Santa María, que dicho sea de paso, quiero decir que no hubo antecedentes. El único que se fugó de toda la historia del pedal fui yo. Bueno, lo intentaron muchos, pero nadie lo consiguió. Yo me fugué. Bueno, entonces como despertaron toda la policía del reino, digamos, pues me veía por todas partes acosado. Veía, procesaba normalmente de noche, pero veía controles muchos. Digo, esto me va a dar a cazar en cualquier momento. Y estuve tan asustado, tan acosado, que me metí en ultratumba en el intestino de la ciudad de Sevilla. El intestino, o sea, el colector general. No veía otra solución hasta que se pasara un poco la tormenta, la ventisca. Y allí me quedé tiempo. Y luego resulta que los olores eran tremendos, terribles, pero todos sabemos que la pituitaria se adapta a los olores. Al principio, cuando te metías, aquello era un olor nauseabundo. Pero después que llevaba una o dos horas ya me parecía todo normal. Total, que me hice con una colchoneta y con unas cuantas cosas y un quinqué. Y yo estaba herido en esta ocasión. Pensaba yo que en un sitio tan infecto como este y con las heridas que tenía, pues que este iba a ser mi final. Lo que era lo más probable, ¿no? Pues no, resultó que salí. Entonces yo me puse a escribir lo que en ese momento era un testamento, una especie de testamento. Porque yo pensé que iba a morir. Si no moría de las heridas, moría pues en cualquier momento. Y dejar algo escrito y ponerlo a buen recaudo, ¿no? Para que en su momento, cuando todo esto cambiase, porque Franco tenía que morirse y tenía que cambiar España también, pues que se leyera y se supiera qué es lo que pasaba de este pobre hombre que era yo en esa época. Era un pobre hombre que solamente luchaba por conquistar la libertad, porque mi madre no me parió para estar preso toda mi vida, ni yo maté a nadie, ni siquiera se vertió una gota de sangre, nunca por mi culpa, sino la mía propia. Entonces a mí esto me daba como una fuerza moral muy, muy grande. Pero claro, una fuerza moral en silencio, silenciosa para mí. Yo esto no se lo podía decir a nadie, ni los jueces, ni nadie escuchaban todo esto. Yo era el malo, era el coco, le metían miedo en esa época a los niños. Duérmete que viene el lute, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando se han vivido esos extremos de la vida, uno luego vas viendo, vas haciendo el punto, te maduras, estudias, entiendes las cosas, la verdad es que las conclusiones son tremendas, ¿no? Que el ser humano no tenemos límite en nuestra maletigencia, podría decírselo. En vez de ayudar a un pobre hombre, a un pobre chico, que eso era yo, un niño grande, porque era un tipo life, un bolachón, por torpeza, por estupidez, por liarme con otros dos más, y no quiero decirlo por quitarme la culpa de encima, ¿no? Ni mucho menos, soy tan responsable como ellos. Pero bueno, me equivoqué, lo hice y cometí un error grandísimo, un error que la juventud está casi condenada a equivocarse. Lo que ocurre es que cuando los errores son de esta magnitud, pues difícilmente te recuperas del mazazo en toda tu vida, ¿no? Y yo tuve esto. Y lo que necesitaba no era fama, no era fama ni historias de superhéroes ni nada, lo que necesitaba era ayuda sana y orientación, eso es. La Santa Madre Iglesia y todo el catolicismo que teníamos en aquella época reinante, nadie caía en esa cuenta, que yo lo que necesitaba era ayuda sana y orientación, y no tanta fama. ¿Usted ha sido en algún momento de su vida un delincuente? Nunca. ¿Nunca? Nunca, y tengo elementos para... Quiero decir, hombre, vamos a ver, yo he llegado a cometer delitos, más que delitos diría fechorías, lo que dije antes con las gallinas, no cabe hablar de robo. Entrar en un huerto y coger una bolsa de patatas o de judías... ¿Nunca protagonizó ningún atraco? No, no, jamás, jamás, jamás. Además es algo que siempre odié, mucho, porque el atraco me parece algo muy, muy, muy brutal. Pero nunca usó la violencia tampoco. Jamás, jamás. Me parece brutal que alguien coja una pistola y diga, dame la bolsa o el dinero, o si no te mato, por dinero matar, eso no se puede hacer. Pero eso lo dice el eleuterio de hoy, o también lo pensaba el eleuterio de entonces. No, no, siempre, vamos a ver, yo entonces más que pensar, hoy tengo elementos para analizarlo, más que pensar, sentía, sentía. Pero este sentimiento estaba conmigo, lo que pasa es que yo no podía exteriorizarlo porque no tenía ni la inteligencia, ni el acceso a la ilustración, ni nada como para expresarlo, ¿no? Pero sí tenía este sentimiento, ha ido conmigo toda la vida, que mi vida no vale más que la de otro, no es más importante que la de otro. Pero, no, siempre he tenido eso muy claro. Estudia Derecho, ha escrito libros, su historia ha ido al cine. ¿Usted es un claro ejemplo de que la cárcel puede reinsertar a una persona? No, en absoluto, en absoluto. Lo que ocurre es que, vamos a ver, esto, claro, se ha comentado mucho y lo lógico es que ustedes y muchas personas, mucha gente, piense que, bueno, si el Euterio entra en alfabeto y sale con una carrera de ahí, habiéndose leído montañas de libros y, en fin, conociendo un poco y escribiendo y le escuchamos, pues que eso es gracias a la cárcel. No, 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 no. Es a pesar de la cárcel. No, no la cárcel, sino a pesar de la cárcel. Esto, a mí me da pie a que si yo, de niño, como todos los niños, hubiera ido a la escuela, que entonces no había escuelas ni siquiera para todos los españoles, mucho menos para un mercero y para gitanos. No había escuelas para ellos. Esto me da pie a mí a pensar que si yo hubiese tenido las oportunidades que tienen normalmente todos los niños, cuando nacen y ya se dijeran en la ortostática, seguramente, pues no sé, pero probablemente sería algo importante, algo más importante de esta maldita fama que me habéis echado sobre mis espaldas, ¿no? Seguramente, de haber tenido oportunidades. Porque si a la edad de 22 años que firmaba con el dedo, porque no conocía ni la EI o U, luego hice lo que hice y he hecho lo que he hecho, es de suponer que sí había una base en mí, y había una base gueta, y había una base de curiosidad y de inteligencia, y de sensibilidad. Le pido un esfuerzo. Yo solo hago preguntas. No doy, por supuesto, ni hago ni juicios, ni prejuicios, entre otras cosas porque no es mi actividad profesional, y por tanto lo único que resuelvo es la curiosidad, y me gratifico, además de tenerle aquí, para tener en primera persona un testimonio. Pero permítame, salgase de Eleuterio Sánchez, y contesta esta pregunta. ¿Ese chico, el Lute, era un buen chico? Era un buen chico, sinceramente. Era, lo dije antes, era un tipo naif. Era tan bueno, tan bueno que podía... No, tonto no, tonto no, pero era muy bueno y muy confiado, y cualquiera le podía engañar, cualquiera, cualquier persona. ¿Y era un niño horrorizado? ¿Era un chico horrorizado? Sí, yo creo que sí, que estaba bastante asustado. No encajaba, yo no encajaba en mi mundo. En el mundo este de los merceros, de nómadas, de un pueblo para otro, que aparecía la Guardia Civil en cualquier momento, y nos trataba de una forma despótica, y nos echaba o pegaba una patada a la olla cuando se estaba haciendo la comida, que nos había costado tanto, tanto sacrificio conseguirla. Y fuera de aquí, quinques, fuera de aquí, asquerosos, fuera. Yo no entendía esto, no encajaba, no encajaba, yo no encajaba. Algo había en mí que yo no entendía por qué, en mi pozo de ignorancia, yo siempre, siempre, desde mi ignorancia, siempre os he envidiado a vosotros, a los payos, para entendernos. Hay merceros, hay gitanos, ahora tenemos ya espaldas mojadas, y en fin, sudacas y muchas cosas más, ¿no? Pero en aquella época eran gitanos, merceros y payos. Indudablemente yo os envidiaba, porque el mundo, el mundo que los médicos eran payos, los aviones los conducían, los hacían los payos. Es decir, todo venía a través de los payos. Ellos son los que están en el correcto camino de la evolución y de la vida, ¿no? ¿Y nosotros qué somos? Yo os envidiaba, pero cuando caí en las tarpas vuestras, y me pasó, me pasó en la cárcel, y los hábiles interrogatorios, que está ahí una amplísima descripción en Camino Orienta, entonces dije, y estos son los civilizados, los que yo envidiaba, vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Y en qué mundo te mueves ahora, en el de los payos? Sí, sí, pero... ¿Eres tan incivilizado como nosotros? Vamos a ver, yo creo que es que soy una rara avis, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo ahora estoy metido en temas, estoy intentando despertar y reivindicar la condición de la entidad social a la que pertenezco, que es un grupo étnico, Mercheros. Somos unos 150 o 200.000 en España, pero estamos muy dispersos. Y tengo una actividad, ahora mismo, pues a través de los medios sociales, importante para intentar que eso, sobre todo, sobre todo, las personas mayores, a lo mejor ya no tienen demasiadas facilidades, pero sí que sus hijos vayan a la escuela y a la universidad también. Y algo estoy consiguiendo, eso me llena de satisfacción y de orgullo. Algo de bueno hay en el mundo payo también, por tanto, ¿no? Por supuesto, por supuesto, no tenéis todo. Mira, el hombre, el hombre en términos generales, hoy, hoy yo lo veo así, el hombre es fuego y agua al mismo tiempo, lo cual es dicotómico, es absolutamente contradictorio. Es capaz de tirarse para salvar a una persona que se está ahogando, pero también es capaz de cogerle del cuello y ahogarle. Somos conflicto y contradicción permanente. El hombre somos así. Lo que sí... Y lo peor de todo, lo peor de todo, es que desde la Segunda Guerra Mundial ya hemos visto que el hombre no tiene límites en su maleticencia. No tiene límites. Se ha puesto de manifiesto, se puso muy claramente de manifiesto. Esa es nuestra miseria y nuestra grandeza también. Correcto. Habiendo repasado su vida, habiendo vuelto atrás a todas estas imágenes en blanco y negro de una época oscura de la historia de España y de la historia de la vida de una persona, como la de Luterio Sánchez, la formación y las oportunidades hacen que también esta dicotomía de la que va a ver este contraste de ese personaje, el lute a Luterio Sánchez con el que yo estoy hablando, digo, es alucinante la formación y las oportunidades, cómo pueden dar una imagen de dos personas tan diferentes, ¿verdad? Es que, vamos a ver, perdona, puede ser que, vamos a ver, es que yo nunca fui el lute. Es que el lute erais vosotros, era el vacío que había en España. Necesitabais buenos y malos. Necesitabais alguna que otra folclórica que nos representaba al genio ibérico y necesitabais también al más malo de todos los malos, que es el lute. El lute es un invento. Es un invento. Si España hoy es inconcebible, hoy es absolutamente inconcebible que salga un lute. No porque el fenómeno puede salir incluso a alguien mucho peor, pero no tendría esta fama ni tendría este marchamo que tiene el lute. El lute fue una necesidad de la España casposa, de la España mojigata, de la España inculta, de la España analfabeta, supersticiosa. Eso fue. En vez de hablar de cultura con mayúsculas y de hablar de economía con mayúsculas, etcétera, se hablaba del lute y de Lola Flores y algunos más. Personajillos de quinta fila, de quinta fila, que en buena ley una sociedad avanzada y evolucionada no necesitan para nada esos personajes. Para nada. El sábado 17 de marzo en el Hotel Hilton de Málaga a las 10 y media de la mañana estará Leuterio Sánchez. Nos plantea la siguiente reflexión. ¿La cárcel reinserta o es el ser humano el que se reinserta? Claramente sé el final de esta reflexión que, sin duda, es el ser humano el que se reinserta. Sin duda. Sin duda. Sin duda ninguna. El hombre... Tenemos unas potencialidades que a veces no somos capaces de darnos cuenta. Cuando el hombre dice sí y persevera y lucha en una dirección positiva para él y por ende seguramente también para la sociedad, puede hacer mucho. El cerebro del hombre es prodigioso, es portentoso. No debemos caer en el maldito maniqueísmo de buenos, malos, premio, castigo, blanco, negro. ¡No! Eso es una etiqueta. Hay que dejar que el hombre utilice su cerebro. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Confío que acepte un abrazo fraternal, señor Sánchez, de este payo. Pues que lo acepto con mucho gusto. Y yo se lo devuelvo también. Encantado. Gracias y buenas noches. Un menos famoso. Su nombre Juan José Moreno Cuenca. Tal vez nos resulte familiar este nombre. Pero si decimos el vaquilla, la cosa cambia. Su figura fue tan popular en la España de los 70 y los 80 que ha servido de inspiración a músicos y escritores. Soy Juan José Moreno Cuenca. Aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven. Nací aquí a este otro lado de la sociedad. Y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo. Y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo. Puede ser una oportunidad. Para mí, pues, quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué. ¿Qué sabemos? ¿Qué se sabe de la infancia de este delincuente que nació en el barrio barcelonés de Torrebaro? Se sabe que la delincuencia la llevaba en la sangre porque con tan solo 11 años robaba coches que él mismo conducía. Y claro, para ello necesitaba poner un cojín en el asiento, usar unos zancos, porque era tan pequeño que no llegaba bien al volante ni a los pedales. Y era muy hábil conduciendo porque a pesar de su edad, repetimos 11 años, era capaz de huir de la policía cuando ésta lo perseguía. Pero más allá de la pura diversión, lo que buscaba aquel niño era ganarse la vida y por eso cargó a su espalda toda una trayectoria de atracos, principalmente por el método del tirón. Uno de esos atracos supuso su único delito de sangre, ¿no? Sí, ocurrió cuando montado en un coche dio un tirón del bolso a una mujer con tan mala suerte que la víctima cayó bajo las ruedas del coche y falleció. Pero como su edad no permitía una condena de cárcel, aquel niño fue pasando de reformatorio en reformatorio de los que se escapaba en ocasiones. Eso sí, durante sus etapas de encierro, se aficionó a la lectura y esa virtud le acompañó el resto de su vida. Aquí hay dos clases de chicos. El que se porta bien y el que se porta mal. El que obedece lo tiene todo. Y el que no, lo pierde todo. La casa dispone de celdas especiales para los que intentan fugarse. No quisiera que llegaras a conocerlas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Nada más. José Manuel, ¿cuándo empieza a hacerse conocido este individuo? Bastante pronto. Su fama comienza a gestarse cuando, a los 15 años, ingresa a la conocida como cárcel modelo, que era el centro penitenciario de hombres de Barcelona. En ese instante, la sociedad, los medios de comunicación, comienzan a fijarse en aquel joven rebelde, adicto a la heroína, cabecilla de motines en la cárcel, pero con una especie de carisma que lo fue convirtiendo en una estrella mediática. Al igual que ocurrió con El Lute, el cine se hizo eco de la vida del vaquilla. En el año 77 se estrenó la película Perros callejeros, de José Antonio de la Luma. La idea inicial era que el propio delincuente se interpretara a sí mismo en la cinta. Imposible. Estaba en la cárcel. El mismo director rodó en 1985 la película Joel Vaquilla. La interpretó Raúl García Losada. Que mientras pueda conducir un coche como este, todavía no nació el poli que me eche mano. ¡Vámonos! El vaquilla murió hace ahora 15 años. Murió muy joven, ¿no? Muy joven. Lo mató la heroína. Tenía solo 42 años de edad, pero su salud se había visto afectada por la droga en los últimos años, pero es que también tenía sida, tenía cirrosis hepática. El vaquilla estaba cumpliendo por aquel entonces una condena de 30 años de cárcel y hubiera quedado en libertad allá por el año 2007, pero murió el 19 de diciembre de 2003 en el hospital de Canruti, en Badalona. Varios grupos musicales, como Los Chichos, Los Chunguitos o Bordón 4, dedicaron a Juan José Moreno, el vaquilla, algunas canciones. Él fue el icono de una generación perdida, en la que la delincuencia y la droga gran pantalla. Nos juntemos con los chavales y empezó el rollo de los coches y los tirones. ¿Quién te enseñó a conducir? Nadie. No me lo creo. Yo le digo que sí. Me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho. Luego un día me eché un mini para practicar. Lo dejé chafar contra una farola. La segunda me hizo un 30 especial majo. Lo metí en la autopista todo lo que daba el motor. Hasta hoy. Ponerlo en las curvas sobre dos ruedas. Eso no lo sé. El que lo hace cantidad es el fitipardi. Cuando salga me enseñará. Pero el trompo que le hice no estaba nada mal. No lo vi. Me salió clavao y zap, directo contra su coche. Menos mal que se apartó. ¿Y si no me apartó? Pues nos la pegamos y al carajo todo Dios. Así tú nunca piensas que el otro puede seguir a por ti, pase lo que pase. Se rajan, siempre se rajan. ¿Qué fue este Torete? Pues Ángel nació en Barcelona el 22 de enero de 1960 y tuvo una infancia difícil. Muy pronto se vio inmerso en la delincuencia, sobre todo robando coches. Al no ser delitos excesivamente graves, el Torete entraba y salía de la cárcel a cada rato. Y aún así se hizo popular como actor. Sí, se ve que los directores buscaban hacer cine sobre jóvenes delincuentes y creyeron que sería más realista usar a delincuentes auténticos. Y en ese sentido parece que no lo hacía del todo mal. Él participó en la saga Perros Callejeros, interpretando precisamente el papel del vaquilla, al que había conocido por haber vivido en el mismo barrio. Oiga padre, esos dos son nojiñados. Les dieron una manta de palos que para qué les voy a contar, más que a mí. Y no se lo han dicho, ¿verdad que siendo menores no pueden pegarnos? No, no pueden, o al menos no deben pegaros. Solo a mí, por delegación del juez, corresponde decir qué castigo hay que aplicaros. ¿Cuándo y cómo? ¿Solo usted? Sí. Menos mal, se acabaron los curros. ¿Por qué? ¿Crees que no voy a pegarte? Pero el dinero que ganó con el cine se lo gastó rápidamente y las drogas comenzaron a afectarle a su salud. Fue entonces cuando el director José Antonio de la Loma quiso hacerle un favor y contó con él para la película Yo el Vaquilla, en la que interpretó un pequeño papel haciendo de abogado. Por aquel entonces, a pesar de su trabajo ocasional como actor, Juan José Moreno seguía ajustando cuentas con la justicia por robo de coches y posesión de drogas. En el año 1987, fue detenido de nuevo junto a unos amigos por llevar encima 40 gramos de cocaína. Tres años más tarde, cuando cumplió 30, intentó rehacer su vida. El Torete se casó y formó una familia, pero poco tiempo después contrajo el SIDA, supuestamente por compartir jeringuilla con alguien que portaba el virus. Murió a los 31 años. Su cuerpo está enterrado en el cementerio barcelonés de Montjuic. Cerramos este expediente y abrimos un expediente con cierto aire de misterio. El de Santiago Corella Ruiz, alias El Nani. Un popular delincuente de los 80, cuya desaparición en el año 1983 aún sigue sin respuesta. José Manuel, ¿qué sabemos de El Nani? Santiago Corella nació en Guadalajara el 12 de enero de 1954 y fue a principios de los 80, ya en Madrid, estando casado y con dos hijos, es cuando comenzó a hacerse conocido por sus actos de delincuencia. Entre ellos el atraco, una joyería en la que robó 40 kilos de oro y otro atraco durante el cual atropelló al inspector de policía, Victoriano Gutiérrez Lobo. Por delitos de este tipo, estuvo detenido en varias ocasiones. ¡Eh, Nani! ¿Qué te pasó con los relojes? Que me los zumbaron y punto. Pero estás en la calle, ¿no? Sí, tío, eres legal. Sabía que lo haría. Déjate de mariconadas. Allí está el coche. Se acabó el talego, tío. La detención que marca su desaparición fue el 12 de noviembre de 1983. Tras su posible relación con el atraco a otra joyería, entre los agentes que lo detuvieron e interrogaron, se encontraba precisamente el atropellado, el inspector Victoriano Gutiérrez. ¿Qué se supone que ocurrió a partir de ese momento? Parece que al Nani lo trasladaron a la Dirección General de Seguridad y allí, aunque él negó su relación con el atraco, presuntamente lo torturaron para obligarle a confesar. Lo que manifestó después la policía es que el delincuente fue trasladado a una zona a las afueras para que marcara ese lugar donde podían estar escondidas unas joyas, pero que aprovechó la oscuridad para escapar y que no volvieron a dar con él. La familia siempre creyó que la policía lo había asesinado y que había hecho desaparecer su cadáver. Aunque el asunto se olvidó por algunos años, En 1986 se abrió una investigación tras la declaración de varias personas que apuntaban a una mafia policial que organizaba atracos perpetrados por delincuentes con experiencia. ¿Cómo funcionaba esta presunta trama? Por lo que cuentan, un grupo de agentes del Cuerpo Superior de Policía quería agenciarse cantidades económicas que les permitiera un buen futuro a nivel monetario y para eso encargaban atracos a delincuentes y ellos se quedaban con la mayor parte del botín. Pero si en algún momento sobraba un testigo incómodo, se lo quitaban de en medio. Por eso muchos creyeron que el nani había sido asesinado porque había escondido una cantidad grande de oro de uno de sus últimos atracos encargados. En el año 1988 se estrenó la película Matar al nani del director Roberto Bodegas en la que antes de las condenas que hemos mencionado ya se apuntaba la posibilidad del asesinato de Santiago Corella a manos de la policía. Dado que el cuerpo del nani nunca apareció. En 1996 se le declaró oficialmente fallecido aunque su cadáver sigue todavía en paradero desconocido. Cerramos este viaje por los delincuentes más populares de nuestro país repasando la figura de otro personaje cuyos delitos comenzaron a producirse a una edad muy precoz que como alguno de los perfiles que hemos repasado esta noche fue llevado al cine a través de la película Navajeros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Tranquila, que no os va a pasar nada si nos ayudáis. ¿A qué le vamos a ayudar? A escapar. Pero, ¿qué podemos hacer nosotras? De momento tía que siga tocando el piano. Como si no pasara nada. ¡Venga, a tocar el piano! Venga, venga. Este es José Joaquín Sánchez Frutos alias El Jaro. José Manuel, ¿qué nos puedes contar de este tipo? José Joaquín nació en el municipio toledano de Villatobas el 13 de noviembre de 1962 y lo hizo en el seno de una familia desestructurada. Su madre, por ejemplo, dejaba encerrado al Jaro y a sus hermanos para así poder salir a la calle a calmar su alcoholismo. Aquellos niños pasaban hambre en la habitación y José Joaquín aprendió de esa manera a forzar cerraduras para poder escapar y pedir comida a los vecinos. Bueno, de Toledo, la familia se traslada a Madrid, ¿no? Sí, fue en el momento en el que la madre del Jaro fue encarcelada y el resto de la familia se traslada a la capital de España donde vivieron en una casa abandonada y tuvieron que dedicarse a mendigar para poder sobrevivir. Desde su adolescencia José Joaquín Sánchez se convirtió en el líder de su propia banda. Sus integrantes se dedicaban a robar en viviendas y en comercios. Madrid se vio asolada por aquella oleada de atracos que trajo en vilo a la población. Las mujeres, por la calle, sujetaban bien sus bolsos para evitar un tirón de aquellos jóvenes delincuentes. El Jaro llegó a pisar la cárcel. Al principio no por su edad. Al principio ingresó en reformatorios y en centros tutelados de menores. Hay que tener en cuenta que tenía apenas 15 años. Pero llegó a pisar la cárcel de Zamora por un tiroteo que se produjo entre su banda y la Guardia Civil. En el caso del Jaro no sólo hablamos de un delincuente precoz, de un delincuente prácticamente niño, sino de alguien que también murió de manera muy temprana, ¿verdad? También, con tan sólo 16 años. Fue el 24 de febrero de 1979. Aquel día se encontraba con su banda realizando un atraco en la que sería la actual calle madrileña de Veracruz. Y en ese momento, un vecino vio por la ventana cómo el Jaro y sus amigos robaban a un amigo y bajó con una escopeta matándolo de un tiro. Y algo curioso. Dicen que cuando lo registraron, encontraron en su bolsillo un montón de recortes de prensa que hablaban de sus hazañas. Se ve que estaba orgulloso. Hemos consumido nuestra hora negra, toda nuestra hora negra. Nos encontramos en siete días. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.